Sur, de Norte a Sur, amigo. Recuerden que también hoy día está jugando al Paradise City en el Norte, están jugando al Paradise City para darle todo el apoyo. Después yo creo que los vamos a juzgar. Deberíamos jugar más. Entonces comenzamos una pelea bastante... Prisa, va, toda prisa. Le quiere quitar el otaku, ¿eh? Le quitar el... Uf, no se logra recuperar a pesar de que Kirimi tiene 5 saltos minados. Exacto, no lo utilizó 2, pero la ventaja la tiene el Prisa con su Sanic. Uy, el estilo que entra con el B neutral, pero todavía no se lo saca con los aéreos de Kirimi que son bastantes de la Binobal lo lanzó en terreno. Cuidado. Uy, buen escudo. No, no hay castigo. Dach, tach. El Prisa, don't throw. Alcanza a volver muy bien ahí. Uy, como lo esquiva. Sí, como lo esquiva con el F-spat. Oye, el B de Sonic es muy malo cuando lo esquiva nuevo. O sea, si lo esquiváis tiene mucho la... porque como que él... se da una pirueta al Sonic. Sí, cae. Sí. Uy, don't match. El de ahí para abajo, no parece. Sí, baja chapa. Donde sea. Cuidado ahí con 72%. Ya el Prisa es tomando buena ventaja aquí en Final Destination. Etapa muy de Sonic. Etapa... le permite correr donde... un doble stage, hermano. No permite correr por donde se... Sí, no tiene combo... es combo de plena forma. Cuidado, a ver. Sí, sí, 19. O sea, con un Vaker. El Vaker, pero no hay Vaker. Y Dios, que no vino seca y go. Uf, verdad que no vino seca. Uy, buen F-match. Exacto. Buen F-match, hermano. Va quitándole la segunda Stock del Trueno quien se mantiene una desventaja, pero vamos. Obvio que el Prisa tiene Prisa porque en esta partida se intenta conectar los Vaker pero no... Uy, venía otra vez. Venía otra vez. Venía su Vaker, hermano. Uy, le estoy corriendo muy bien ahí. Mirá al Javlock. ¡Oh, y la roca! El loco René golpea al Prisa. Es increíble. ¿El loco René? Sí. El loco René. Terrible piedra. Uy, Javlock. No, no, no. Buen B. No me pueden... Sí. Ya... ¿Eptil-Eptil? Sí. Está en una situación bastante copicada el Trueno. El otro Stock. La ventaja del Prisa es total. Están. Cuidado. Total de un Stock. Uy, se saca con el Estil pero aún tiene... Uy, muy arriba. Uy, qué buen... Voy a recuperar eso. ¡Oh, oh, 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 oh! En la cara. En la cara. Y Face ganando el primer round de este juego el Prisas. Muy bien ahí el Prisas ganando 1-0 a el Truenos manteniendo una ventaja súper sólida pegándole ese este de Maravilla, hermano. De Maravilla. Y vamos a ver si nos mantenemos con los mismos personajes. Perdón. Sí, cuidado. Ahí están discutiendo un poco las reglas. Un poco de discusión ahí entre... Ya. Y Pokémon Estérico. A ver, están baneando ahí, chicos. ¿Lo están escuchando? ¿Me están baneando? Sí, sí, sí. Uy, nos fuimos a Tannaman City. Exacto. Nos fuimos a Tannaman City. El Prisas. El Truenos. Quien escoge esta etapa para poder hacer la diferencia con todo lo que vimos en el round 1. Así que vamos a ver lo que nos ofrece el Truenos en su siguiente... Claudio, Claudio, Claudio. Claudio va a Claudio. Ahí nos volvemos. A... Tannaman City. Partimos con Néutra. Sí. Voy a ir ahí quitándole 3%. 17. Ahí vamos con un... Widade. ¡Vamos con Néutra! ¡Vamos! Tienes una distancia bien soñada. Tienes una distancia bien soñada. No, se puede gustar el side-by de panel. Sí. No, no. ¡Vamos! 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 Muy buen bot, o sea, con muy buenas vidas, pero quizás... Uy, me tocaste la mano. Sí, me tocaste la mano. No puede ser. Uff! Apsimatch, justo en el adversaje, muy bien ahí. Casi... Está buscando un poco la diferencia en 131, a ver si le... Superstop. Tiene un nuevo problema... Para habilitar cocas. Que le hace bastante fácil al menos... Cuidado, ellos tienen 166. Uff! Como que se agachó al aterrizar. Me gusta mucho la diferencia de estos dos players, porque... Ambos son jugadores relativamente nuevos. Exacto. Pero Trenos lleva mucho más tiempo en la comunidad. Trenos lleva solo tiempo en la comunidad. Y... Trenos nunca se ha definido de algún mate. Exacto. Trenos busca a Pac-Man, ahora va a estar tirando... Claro, pero es un problema que... Eh... No, sí, yo no digo... Puedes jugar lo que queráis. Pero... Es quizás alguien llegó... Llegó con un mate. Ah... Él llegó y dijo... No hay un juego de Sonic. Y voy a seguir jugando Sonic. Y... Y... Es mucho más fácil jugar un puro mano. Y... Así me ponéis... Increíblemente. Entonces... Al trueno... Según yo, donde se estanca... Es buscar un personaje. Donde anda probando de aquí para allá... Que le quede a este mono. Y... Es que Zed has hecho ataque y le pega para poder quitarle... Es... Por eso para acionar como consejo, elijan un mono y el... Lo bueno. Ya, pero es que... Igual hay mucho... Al man, elijo un mono de Maynard. Y... Igual hay mucho... Y... No... Ya, entonces... Hay muchas cosas... Así que... Seguimos con la... ¡Vergira! La partida... Está muy bien, ¿eh? Uy... 50 y 7... Casi lo deja afuera... No más... Eso es lo que tienes que fijar... Bien ahí... Eh... Ahí el salto... Ahí... Ahí está... Ahí... Se lo castigáis... Se lo castigáis... Ahora, no... Le pega... Jau... Entralineal... Entralineal... En 86... Ahí... Lek... Ahí... Amigos... El Jax completo... ¿Ves? Mmm... Uy... Trigarle... ¡Oh, ho, ho! Me veo al daulante... Estoy bien en el... El... Uy... Lo quiero y la... ¡Ah! No mueres... No mueres... No, no, no... 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 No mueres... No mueres... No mueres... P... 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 Si... P... Si como que el chino nos ocupa... Uuh... El progreso es el rayo... Sion... ¡Oh! Se lo sacó... Cuesta era una de retrasque, eh... Con la de retrasque... También... Te loco... Limit... 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 ¿Qué? ¿Qué es más? Con versión... Uy, el Fsmack 149 delante le llevo como a 230, y eso es para poder quitarle el Stokal. ¡Ay, está! ¡Facro! Oye, se rola el patrón. Increíble. Podemos decir que Simpsons puede ganar incluso esta partida porque está siendo foco. ¡Preciso! Sin prisa, si hubiera una secuencia, ¿qué hacer contra alguien que se ha atacado un rato? ¡Sí! ¡Uh! ¡Vaquer a lesbian! ¡Uy, casi! Le pone loco el ping de nuevo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Momento preciso! ¡Precisi! ¡Y! ¡Oh! ¡No muere! 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 ¡30 grados! ¡Natimos unos 200 grados! ¡No hay cargos! ¡No hay castigo! No, se está buscando... Está buscando más... ¡Es! Está buscando como... Es que... Es que... Está esperando que... Y que esta falle... ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡No! ¡No! ¡Mirá Niiink! ¡Oh! Increíble por parte de Prisas, cómo cambia la situación. Pero no funciona Ahí ganando el piso a 2-0 Podemos ver ahí en el cambio de cámara Parte del director Director, cambio de cámara Por favor Señale a los chicos Muy buena partida que tuvimos De chicos nuevos que están aquí Muy, muy buena Vamos a ver ¿Qué tenemos por siguiente?